Estamos manejando el nuevo Mercedes-B AMG GTC, compartible, como pueden ver. Una experiencia única, realmente es un auto de carrera. Es un auto muy potente, con un motor V8, biturbo y con unos números realmente increíbles. Porque de 0 a 60 millas o de 0 a 100 km por hora, están solo 3.7 segundos. Además es un auto super veloz, desarrolla una velocidad de más de 300 km por hora. Es un auto, se podría decir, de carrera, pero con un interior que es muy confortable y lujoso. Sí, muy completo. Además tiene detalles que lo hacen únicos. Por ejemplo, la costura en todo este cuero, igual que en las butacas, el mismo color que el auto. Vibra de carbono, unos detalles grabados en el cuero. No, la verdad que es un auto con todo el lujo, la potencia y el confort. Sí, bastante duro en el sentido de la suspensión. Si bien que ahora estamos viajando en el modo confort, que en teoría es el modo más suave, así mismo se notan bastante las imperfecciones del camino, porque recuerden que es un auto muy bajo y con unas gomas de perfil muy bajo. Eso hace que la maniobrabilidad sea muy buena a la hora de ir a altas velocidades, doblar y todo, pero eso transmite también una dureza en el auto que es importante. Y ahora estamos en modo confort, pero también se puede poner en un modo sport, sport más o directamente race, que directamente vos tenés que hacer los cambios en forma manual y una caja automática de 7 velocidades. Y se puede configurar de distintas maneras acá, parece una nave espacial el tema de la parte central del auto. Sí, tenés un joystick que es muy característico de los AMG, de los Mercedes en general. Pero a su vez vos también podés, mediante una botonera, ir seleccionando si querés la amortiguación un poco más dura, un poco más blanda, habilitar el control de tracción o no, los escapes que hagan un poco más de ruido o no, el sistema que a mí no me gusta, que es el de auto apagado y auto encendido, cuando vos frenás. Externamente el auto es súper agresivo, llama mucho, mucho la atención, la gente lo mira. Impresionante. Aparte por el color, el frente del auto es exponente, ¿viste lo que es? Es muy rápido el sistema de la capota, para guardarla y para ponerla, la verdad es muy rápido el sistema. Tiene un baúl pequeño, pero al menos para llevar las cosas indispensables. Sí. Bueno, quiero decirte, de las butacas y el volante, te sentís que estás en un auto carreras, aparte con las palancas bien grandes de cambio detrás del volante. Y las butacas son totalmente eléctricas, podés moverlas y acomodarlas en altura, en la posición. Es un auto deportivo, pero la verdad es que es un auto para salir a pasear también, porque es cómodo. Acá dentro se siente bien, las butacas son cómodas, no es dura. Un poco dura la suspensión, pero se disfruta. Bueno, también tuvimos la oportunidad de consultarlo con un piloto especializado acá, varias veces campeón de varias categorías de aquí, de Florida, y que nos dio un poco su opinión sobre este tipo de autos. ¿Y cómo lo sientes? ¡Linda, amigo! ¡Ah! ¡Ah, lindo el auto! Suena lindo, es lindo. El motor, linda potencia. Me gustaría tenerlo en la pista para aprenderlo mejor. Claro, porque justamente este auto, si bien se vende en la calle, tranquilamente se puede llevar en la pista, ¿no? Sí, sí, sí. Suena fantástico, lo único que... Y con todos los autos de calle, lo que te baja lo máximo es los frenos, porque los frenos de calle no resisten la pista normalmente. Pero, como el auto deportivo, es muy lindo, suena fantástico. Este está más o menos acá, en la Florida, está costando un poquito más de 150.000 dólares. Es ideal para Miami este auto, ¿no? Sin techo, ¿no? Sí, de hecho... Pablo López. Déjennos sus comentarios. Obviamente no somos expertos, pero es el uso cotidiano, el uso normal, ¿no? Sí, sí. Un usuario. Y su sugerencia también, a ver qué le gustaría ver de los autos, o de Miami. O sea, todo lo que nosotros podamos mostrar, ustedes nos avisan y tratamos de complacerlo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video